¿Estás viendo? UACJTV UACJTV presenta Amigos, bienvenidos a una edición más de Perfiles. Gracias por estar con nosotros a través del 44.3. Mi nombre es Abraham Flores y en el programa del día de hoy estaremos conociendo la propuesta por parte de profesores investigadores del Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte en cuanto al desarrollo de áreas al aire libre para el aprendizaje, para la interacción de los estudiantes. Es una propuesta muy interesante que nos van a explicar y también conoceremos a Abraham E. Roldán, un egresado de la universidad que desarrolló un prototipo para la medición del estrés. Iniciamos. Esto es Perfiles. Amigos, iniciamos el programa del día de hoy con la entrevista con los profesores investigadores del Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte. Esta propuesta de creación de áreas al aire libre para que los estudiantes tengan un espacio totalmente de interacción y de una manera muy ecológica, muy interesante y muy atractivo para todos nuestros jóvenes. Bueno, pues gracias por la entrevista. Mi nombre es Verónica Arisa y soy profesor de tiempo completo del Departamento de Diseño y ahora tengo a mi cargo la coordinación de la maestría en Estudios y Procesos Creativos en Arte y Diseño. Hola, ¿qué tal? Soy Josué García, arquitecto y soy docente por honorarios en el Departamento de Arquitectura de aquí de la universidad. Bueno, pues básicamente es como el día a día de nosotros, ¿no? Venimos a la universidad, esta es nuestra otra casa, pasamos aquí mucho tiempo y los estudiantes también. Nos reunimos un grupo de profesores, tanto del Departamento de Arquitectura como de Diseño, para platicar sobre qué tipo de actividades se realizan en los espacios no aúlicos. El modelo educativo de la UACJ plantea que el modelo constructivista, el sistema departamental, pues implica una participación muy activa, tanto de docentes como de alumnos. Y en el modelo educativo, quizás en algunos espacios, brevemente, la verdad sea dicha, pues se menciona un poco cómo el espacio tiene que ver con ese modelo educativo de interacción. Entonces, se menciona en función de los espacios nombrados para la educación, llámense salones, edificios, bibliotecas, talleres, pero los espacios aúlicos no aparecen. Entonces, pues pensamos que podríamos hacer un proyecto en función de eso, ¿no? Pues comenzamos con una serie de interrogantes sobre cómo los estudiantes viven en los espacios fuera del aula, qué es lo que hacen en su tiempo entre clases, en dónde realizan sus tareas y cuánto tiempo pasan en la universidad. A través de eso se realizó un proceso de entrevista, una encuesta, y ellos nos platicaban sobre qué veían en la universidad, qué les gustaba hacer, qué necesitaban hacer y qué espacios podrían requerir, aparte de los que ya están construidos. Y bueno, en función de eso detectamos algunas posibilidades, ¿no? Como alumnos que necesitan espacios para poder trabajar afuera de los salones, espacios para poder descansar un momento, para poder estar a la sombra, para poder, no sé, descansar como, o recrearse simplemente, ¿no? Jugar el ping-pong, jugar ajedrez, y entonces a partir de eso fue que surge la idea de generar este espacio de estar para la universidad y para que los alumnos pudieran tener un momento de desestrés y también un momento de trabajo al exterior y que los mismos docentes vivieran la experiencia de trabajar y dar sus clases al exterior del salón. Pues mucho, justo ese es el planteamiento, ¿no? El supuesto de este proyecto de investigación que se registró en investigación y posgrado, como un proyecto interno, perdón, y básicamente el ejercicio pretende ver cómo se puede mejorar esa relación del usuario. El usuario es una persona que accede a los lugares, en este caso, como bien decíamos al principio, ¿verdad? Es un usuario que no solo viene a clases, ¿no? Que espera a que salga su hermano para irse, que espera entre clases, que un profesor no vino, se enfermó y no avisó con tiempo, hay muchos huecos entre eso, ¿no? Esta encuesta que mencionaba mi compañero Josué, pues básicamente tenía este objetivo, ¿no? Identificar cómo perciben, cómo utilizan esos espacios, incluso se hizo una zonificación tanto en el campus de Iada como ICB para ver de qué tipo de ejercicios se realizaban, ¿no? Pues no es mentira para todo el mundo que la gente quiere comer, pero a veces también quiere estudiar mientras come y esto, por ejemplo, pues no se puede hacer en la biblioteca, ¿no? Entonces hay muchos espacios en tiempo, ¿verdad? Y en lugar que de alguna manera pueden ser aprovechados dentro de este ejercicio, ¿no? Y básicamente, pues esta fue una experimentación que duró una semana para ver en realidad en uno de los espacios que se, que en los resultados de la encuesta se marcaron como los más ocupados, ¿verdad? ¿Qué podían hacer los estudiantes, no? Entonces en realidad fue un ejercicio sumamente sencillo, traer algunas, tuvimos el permiso, agradecemos del doctor Eric Sánchez y la maestra Mireya, que nos dieron permiso de utilizar una de las áreas verdes, ¿no? Que también es así como una cuestión importante, ¿no? Que parece que están como para verse, ¿no? Y bueno, hay personas, ¿verdad? Este, no digamos que siempre está prohibido, ¿no? Pero hay personas que están abiertas a que se puedan utilizar estos espacios y lo hicimos, ¿no? Lo aprovechamos y nos dimos cuenta que había mucho, mucho que los estudiantes querían decir, incluso hasta me traje algunos de los comentarios, ¿no? Pero, este, bueno, básicamente como volviendo al proyecto de investigación, pues este es el supuesto, ¿no? Que, que dentro de la universidad, en las, en las áreas que no son exclusivamente para estudiar, también se realiza una interacción. Y si el modelo educativo de la UACJ plantea que el estudiante tiene que ser un estudiante integral, pues básicamente lo que queremos hacer nosotros es ver cómo se puede mejorar esa relación en estos espacios no aúlicos y nos dimos cuenta que, que es necesaria, ¿no? Que si los alumnos la utilizan, no solo para descansar, sino también para hacer otras tareas, ¿no? Pues de todo, ¿quieres platicar de algunos en los que…? Sí, bueno, la encuesta, como era anónima, pues ahí podían explayarse, ¿verdad? Y mencionar algunas cosas que, que a ellos les interesaba, que hubiera, que hubiera en la universidad. Desde, literalmente, mobiliarios como las hamacas, hasta restiradores fuera del aula para poder trabajar, ¿no? Y entonces eso fue lo que se les dio, se les dio también de, de mesas de trabajo, de sillones, e incluso tapetes para que estuvieran acostados en el, en el césped. Y, bueno, en los comentarios que ellos nos daban, pues era como un alivio poder tener esto, cuando este mobiliario, pues sabían que no era algo permanente, pero también sabían que en este momento, pues se encuentran, digamos, cerrando el semestre, es un, es un momento de estrés, de tensión, y tener espacios como este, pues la verdad resulta bastante efectivo, ¿verdad? Para que ellos puedan relajarse, puedan resetear, ahora sí que su mente, y poder pensar con más claridad sobre lo que les espera en sus proyectos finales, ¿no? Entonces los comentarios iban en agradecimiento, también había comentarios donde se solicitaban más mobiliarios, como más hamacas, más tapetes, incluso, pues, personas que querían que esto fuera permanente, de verdad, no solo algo transitorio, sino que ya se pensara en un plan de acción que la universidad llevara a cabo para que hubiera espacios disponibles a lo largo del semestre, ¿no? De hecho, una de las cuestiones más interesantes fue como esta, esta apertura al jardín, ¿no? Es que, en realidad, varios de los comentarios me llamó mucho la atención que ellos decían, gracias por permitirnos disfrutar de la naturaleza, es como increíble, ¿no? Porque tenemos muchas áreas verdes, en Yada y en IIT, que son de los institutos que más tiene, y la verdad es que ellos lo disfrutaron mucho, ¿no? Y sí, esto que comenta Josué sobre el mobiliario, que era súper sencillo, ¿no? Pero ellos lo ocuparon muy bien del espacio, se apropiaron de él, que quizá ahorita nuestros demás compañeros puedan hablar también de eso, ¿no? Sí, prácticamente complementar los espacios de aulas, ¿verdad? Y entender que el proceso de aprendizaje es bastante diverso. Tú puedes aprender cosas en el aula escuchando a un profesor, también aprender cosas por tu cuenta estudiando, y también aprendes cosas cuando descanses, cuando meditas, cuando reflexionas acerca de lo que estás haciendo, ¿verdad? Y para cada una de esas actividades, pues, se necesita un espacio con determinado ambiente, determinada situación, y entonces, si tenemos espacios en la universidad que pueden mejorar, pues, deberíamos de tratar cada vez de irlos trabajando, y sobre todo, pues, la educación en sí, o el aprendizaje del alumno, tiene que ser desarrollada en todos los niveles, ¿verdad? Desde el nivel académico, cognitivo, hasta el nivel cultural, el nivel del deporte, a nivel de la recreación, de los viajes, la cultura, como el cine, entre otras cosas, ¿verdad? Que a fin de cuentas te van formando como ser humano y también como profesionista. No, pues, agradecemos el espacio y, pues, queremos hacer un llamado, ¿no?, que ya nos tienen pendiente, ¿no?, de cuáles son los resultados de este proyecto, porque un llamado a las autoridades, pero también un agradecimiento a todos los estudiantes que pasaron por ahí, pues, por la zona en que se hizo, son más los estudiantes de IADA que participaron, pero estamos planteando a ver si el próximo semestre, aunque sí nos dijeron que era muy bueno para fin de semestre relajarse, pero al principio del próximo semestre trabajaron un poco en IIT, porque en realidad las encuestas se llenaron en todo el campus con los estudiantes de Ingeniería y también de IADA. Y, pues, eso, que vamos a seguir trabajando. Ahorita nuestros compañeros van a platicar también sobre un proyecto mayor que hay en el IADA y que pretende, pues, también hacer este ejercicio, ¿no?, de aprovechar los espacios para integrar al alumnado, que haya más, exista más interactividad y que se pueda mejorar el modelo educativo en general, ¿no? Continuamos con esta plática acerca de la creación de nuevas áreas donde nuestros estudiantes podrán convivir, interactuar, estudiar y, sobre todo, fomentar lo que es la creatividad en el campus de IADA y también en otros institutos de nuestra universidad. Guadalupe Gaitán, soy la jefa del Departamento de Diseño, pero soy profesora del Programa de Diseño Gráfico y la doctora Ariza me invitó a participar en el proyecto como un miembro más del equipo de este proyecto de investigación. Buenos días. Yo soy José Luis Andoval Granados. Soy profesora investigadora de tiempo completo a cargo del Laboratorio de Bioarquitectura y a la orden. Sí, la verdad fue muy grata la experiencia porque nosotros como docentes tenemos ese desafío, ¿no?, de ver en qué lugar, en qué ámbito, con qué atmósfera el estudiante puede aprender mejor o desarrollar mejor sus habilidades o puede autogestionar su conocimiento. Es algo que siempre tenemos que estar muy pendientes nosotros, ¿no? Entonces, el haber desarrollado esta actividad en los jardines nos dio una idea de lo que los muchachos quieren, de espacios atípicos, por ejemplo, para la enseñanza. Estamos acostumbrados a la aula con mesas, bancos, etc. Y ellos tomaron algunas clases en el jardín. Hubo gente que se preguntaba si podían salir. Y, pues, claro, el espacio estaba abierto para todos. Maestros que pedían el permiso de dar su clase ahí decíamos, está el espacio abierto para que si tu clase se presta, se dé ahí, ¿no? Incluso algunas asignaturas que requieren el uso de tecnología como el centro de cómputo, pues, también quieren hacer como alguna práctica con los muchachos en los jardines. Entonces, esto permitió que los estudiantes se motivaran y que ellos mismos propusieran traer su propio mobiliario para estar afuera, ¿no? Alguna alumna por ahí trajo algunas cosas, cobija, sleeping bag, este, la hamaca era lo más codiciado, todo el mundo quería estar en la hamaca. Y, este, algunos, trajimos algunos sillones, algunos cojines para, así, que estuvieran tirados ahí. Y ahí estuvieron y fue una muy grata experiencia. La gente pasaba y, pues, nos preguntaba, así como que, ¿podemos salir? Sí, ¿podemos entrar a este espacio? Sí. No sabían bien a bien qué era. Y era parte de lo que nosotros, pues, queríamos indagar, A ver qué sentían al ver estos espacios. Sí, curiosamente, sucede algo muy interesante en el momento. Este, algunos de los estudiantes se empezaron a acercar conforme fuimos instalando y nos decían que, que si eso iba a ser permanente y que les llamaba la atención que es, a ellos acababan de tener una clase donde un profesor les decía que estos espacios en el exterior, que ellos estaban trabajando un ejercicio similar, pero en teoría. Y los muchachos les decían que ellos necesitaban esos espacios afuera. Y el profesor les decía que a lo mejor no era, este, muy conveniente por cuestiones del clima y cuestiones del polvo y estas otras situaciones. Entonces, los muchachos casualmente salieron a ver qué es lo que tenía el exterior y estábamos nosotros instalando, ¿no? Entonces, llamaron a su profesor y empezamos a tener esta retroalimentación, tanto del profesor como de los alumnos que empezaron a ver, sí es cierto, que lo que se estaba diciendo en el aula coincidía o no con lo que está sucediendo ahora en la realidad, ¿no? Entonces, fue algo fortuito así que sucedió y pues algo que pudimos nosotros aprovechar en el momento, ¿no? Pero también quiero expresar un poco la cuestión de cómo es que este ejercicio pasa a otro plano en el sentido de que nosotros creemos que estas áreas juegan un rol importante para que los alumnos puedan desempeñarse en un alto nivel de aprendizaje, ¿no? Y que agarren su información, la procesen de una manera desestresada. Entonces, nosotros también estamos en el nivel de investigación midiendo cosas más, de manera más científica, ¿no? Entonces, nosotros hemos, al menos la parte que me toca a mí más en el proyecto es monitorear las condiciones climáticas. Entonces, hemos instalado unos aparatos, unos sensores por todo un año que ha estado monitoreando ya la temperatura, la humedad, la luminosidad y de esa manera podemos estar relacionando con las fotografías que hemos estado tomando y para ver cómo es que se están comportando las personas bajo ciertos parámetros climatológicos, ¿no? También. Y es uno de los objetivos, ¿no? Que ellos vacíen para que puedan volver a llenar, ¿no? Y es importante también comentar que se trató de brindar las mayores comodidades posibles dentro de lo que era, ¿no? Respecto al calor, pues, traer los despachadores de agua, el internet, traer un router ahí que estuviera, un roteador que estuviera jalando la señal. Entonces, pues, tratar en lo posible de que ellos utilizaran el espacio. Sabemos que en nuestra ciudad, por el clima, pues, no se presta mucho para que la gente quiera estar afuera. Sin embargo, nos dimos cuenta que la gente salió y que estuvo afuera y que hicieron varias propuestas sobre lo que quieren y dónde quieren estudiar y cómo quieren estudiar. Y eso, pues, es muy importante para nosotros, no solamente como docentes, sino como institución, el saber qué podemos brindarle al estudiante para que esté en mejores condiciones para su aprendizaje. O de lo que renegamos, ¿no? Nos renegamos mucho del sol, del calor, de todo eso. Entonces, aprovecharlo de alguna manera. Pero sobre todo en el proceso que trabajamos nosotros en el aula con los muchachos, de este proceso de enseñanza-aprendizaje y algo que está muy en la misión de nuestra institución, que es la autogestión del conocimiento, se presta que salgamos a los espacios libres que tenemos. Y sobre todo porque nuestras disciplinas son muy afines, entonces se presta para estos equipos interdisciplinarios, trabajos. Y esta convivencia que se puede hacer fuera de las aulas propicia eso, ¿no? Que los muchachos se conozcan, que están haciendo los de este programa, que están haciendo los de este otro programa y que digan, ¿por qué no trabajar juntos? Generamos un solo proyecto, etc. Entonces se presta la dinámica también para fomentar entre nuestros estudiantes el compartir y el trabajar de manera interdisciplinaria. Eso también es bien importante. Bastante. Porque en un espacio pequeño de jardín había gente de diferente diseño gráfico, arquitectura, diseño urbano y del paisaje, interior. O sea, en un espacio pequeño estaban todos. Entonces esto propicia precisamente que se formen grupos, no nada más que la gente esté así unida en apariencia, pero que se formen estos grupos de trabajo. La dirección del YADA me hace la invitación y me solicita el apoyo para desarrollar una nueva forma de diseñar los campos. Entonces, como mi área de expertise tiene que ver con el diseño verde y el desarrollo sustentable, me piden que desde el ICB se le está solicitando al YADA el nuevo diseño del campus con algunas estrategias de organización. Entonces armamos un equipo multidisciplinario desde diseño gráfico, diseño de interiores, y alumnos y maestros de arquitectura también. Y pues hicimos una propuesta de recondicionar los accesos, generar nuevos tipos de estacionamiento donde se pueda tener ya la posibilidad de estacionar con carros compactos, conexión a carros eléctricos, promover sobre todo el uso de la bicicleta, para reducir el que haya tanto estacionamiento. Pero también reorganizamos un poco el espacio. Es decir, la universidad tiene muchas áreas que pueden ser utilizadas y están siendo subutilizadas. Por ejemplo, generamos una plaza central en el ICB, moviendo la cancha para el área donde está el área de deportes y generándoles otros espacios para que tengan mobiliario de ejercicios y que vayan más ad hoc a sus disciplinas, a sus clases. Remodelamos la cafetería del ICB con espacios para exterior. Reducimos el área de estacionamiento dado que se generó el edificio nuevo y aprovechamos reducir las hilas de calor en los estacionamientos plantando árboles que no requieren de riego. Una serie de estrategias que... ¿Contos focales de arte como los murales? Claro, murales y unos nodos que en cada recorrido organizamos, pues los recorridos peatonales para que en cada punto tuvieran un ícono de la disciplina que se tiene en los edificios y una serie de estrategias que tienen que ver con el uso eficiente de los espacios, también en el exterior del espacio público, pero que se suma precisamente a este proyecto y nada menos lo presentamos al rector, lo vieron también los otros diarios directores de institutos y todos dijeron, yo también quiero, ¿no? Entonces, estamos en ese inter donde vamos a empezar a trabajar con ICSA y tenemos ya algunas propuestas también ya aquí de IADA y de IT, pero quisimos... Yo agradezco muchísimo la oportunidad también de poder formar parte de este equipo porque precisamente es como medir lo que realmente queremos proponer. Bueno, ahora a ver si es cierto que lo que uno diseña, cómo va a funcionar. Entonces, lo estamos vinculando de manera de investigación para poder llevar de alguna manera a los directivos que estas cosas son muy necesarias y las están demandando y funciona, ¿no? Estuvimos a 38 grados centígrados en uno de los días en el ejercicio y la gente ahí estaba. Entonces, pensamos que con tanto calor no va a estar la gente afuera cuando ya se demuestra que sí, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas creo que son importantes que se puedan entender de manera más sencilla. Pues hay alumnos que a raíz de esta experiencia se acercaron para sugerir que ellos podían participar. Entonces, abierto a los estudiantes que quieran participar. Sabemos que todo proyecto de investigación debe ser acompañado por estudiantes para que ellos vayan aprendiendo también precisamente toda la dinámica de los proyectos y estamos abiertos a la participación de los estudiantes. Y también, pues, me gustaría comentar que como instituto y un instituto que nuestras áreas son creativas eminentemente agradecemos el que otros confíen en nosotros y estamos abiertos a todos los proyectos reales que nos quieran ofrecer, ¿verdad? De eso queremos, proyectos reales para los estudiantes. Si otro campus quiere que se aplique lo que se aplica aquí, adelante, nosotros estamos muy abiertos a participar con todos para que precisamente nuestras disciplinas y sobre todo que nuestros estudiantes estén formándose en base a experiencias reales. Como lo que comentaba ahorita José Luis de aquel maestro que en teoría les está diciendo esto, ok, vamos a hacerlo en la práctica. Entonces, si en otros institutos están interesados, pues, esto a nosotros nos ayuda para que nuestros estudiantes trabajen proyectos reales. Amigos, continuamos aquí en perfiles y gracias por estar con nosotros a través de L44.3, también a través de nuestras plataformas digitales, Facebook y YouTube nos encuentra como UACJ TV oficial y pues ahora nos acompaña Abraham Roldán a quien le agradecemos Abraham, gracias por estar con nosotros. No, no, de nada. Acabas de egresar del programa de ingeniería de mecatrónica y desarrollaste pues un prototipo de, para medición de estrés. Sí. Este es un prototipo bastante interesante a tal grado que en este momento te encuentras en el proceso de patentarlo. Bueno, se está patentando y estás en ese punto. Ya el número de patente ya se registró. Ya lo que se espera es pues todo el periodo que tomar, hacer revisión de background y todo ese tipo de cosas. Que conlleva. Sí. Mira, antes de hablar de lo que tú desarrollaste, vamos a platicar un poquito acerca de por qué realizaste este tipo de prototipo o de dispositivo. ¿Qué tan estresados estamos nosotros? ¿Qué es lo que encontrás es tú en este campo? Bien, pues el prototipo surge de una necesidad pues obviamente del ámbito de la biomédica que ocurre al momento en que mi padre sufre un accidente. Sufre un accidente que por estrés le detona una condición cardíaca y pues lamentablemente fue hospitalizado y demás. En base a esto pues dije ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Porque no había síntomas, no había nada y tras hacer una revisión de todo lo que fue pues estaba el arte, background y demás cosas me di cuenta de que de hecho el estrés es una condición muy peligrosa. Tu epitafio jamás dirá murió de estrés pero sí genera enfermedades aparte es decir detona las enfermedades problemas cardíacos hipertensión todo puede ser detonado por la condición del estrés. Entonces en base a eso empecé a investigar y vine con esta idea de ¿saben qué? Vamos a medir el estrés agudo que es el que no te mata pero está todo el día vamos a intentar medir el estrés agudo vamos a intentar cuantificar ese valor vamos a intentar darle un valor así numérico o porcentual y de ahí vino toda esta perspectiva de ese tipo de investigación ya una vez investigando antecedentes y demás cosas así pues existe tipo de ese tipo de mediciones como el polígrafo cuando uno miente y demás pero generalmente son apartos muy robustos y muy grandes no me sirven para que alguien lo tenga todo el día utilizando que te mande mediciones a tiempo real y dije vamos a hacer esto vamos a intentarlo vamos a tratar de llevar el hospital a algo más chiquito muy bien y en ese punto ¿cómo fue el desarrollar este prototipo? ¿a qué te enfrentaste? ¿a qué retos? y sobre todo también ¿qué cualidades tiene el prototipo que tú desarrollaste? bien el primer reto fue medir lo que no se puede medir ¿cómo puedes medir unidades de sentimientos de sensaciones? el primer reto fue encontrar dispositivos para medirlo sensores y demás dispositivos para poder medir eso después de eso ya ahora sí requerimos lo que fue las tecnologías machine learning que son técnicas de aprendizaje máquina en este caso lo primero que utilicé fue conjuntos difusos que básicamente genera rangos numéricos a través de rangos que a lo mejor no existían antes es decir si un sensor me arroja un rango de tanto y la persona dice yo me siento mal entonces definimos esto es más o menos un rango de mal a bien y esto lo lo convertimos por así decirlo en números es decir dejamos la lógica la lógica antigua que es 0 y 1 la lógica computacional todos los tiempos y le damos rangos a lo que no se puede medir ese fue el primer reto el segundo reto fue hacerlo pequeño ese fue un reto muy muy difícil debido a que pues obviamente desde el procesador hasta la estructura debían estar totalmente adecuadas a las necesidades de movimiento ergonomía poder hacer comunicación enalámbrica que es algo que tiene a lo mejor mi aparato que es lo nuevo pues técnica machine learning red neuronales conjuntos difusos y la portabilidad la portabilidad es un aspecto muy importante de este dispositivo ya que es totalmente portable y comunica tu celular y computadora a tu estado es decir también te manda por así decirlo un registro mensual de cómo vas en caso de que digamos yo quiero ir al gimnasio para ver si me siento mejor pues puedes realmente notar si hay una diferencia si realmente te ha beneficiado y no solo eso obviamente emite alarmas en caso de que haya un nivel este de estrés muy alto emite alarmas emite avisos y pues te menciona tienes que cambiar esto algo no pasó bien el lunes que tienes que ponerte este tienes que checarlo muy bien eso es a grandes rasgos de una manera así un poco magra lo que hace el dispositivo sin enterarnos en tantos rayos de programación claro y en el punto de que el dispositivo ya te marque tienes una condición grave de estrés ya el paciente por llamarlo de algún modo tiene que tomar cartas en el asunto exactamente ya obviamente sería más que nada consultar a un médico una vez que pasa eso sabes que vamos al médico a ver que nos recomienda porque pues yo no soy de medicina yo lo más que puedo llegar es avisarte claro ahora este proceso de desarrollo de tu dispositivo como fue esta cuestión de las pruebas a las personas que mediste como desarrollaste esta etapa bien primero que nada para mediciones y análisis estadísticos de ese tipo de aparatos son muy difíciles todo lo que es la biométrica es un poquito complicado requiere técnicas más avanzadas así que lo quise dije pues estoy en la universidad vamos a probar con los alumnos en los exámenes después de los exámenes después de proyectos y para ser sincero dejaron miradas sorprendentes habían chavos que ya tenían hipertensión y condiciones así y yo me preocupé por ellos y le dije si sabes que hermano ve a buscar un médico porque estás mal y se realizaron pruebas en 40 estudiantes aproximadamente en 12 de ellos fueron pruebas más prolongadas es decir semanales para revisar que hubieran patrones y en los demás fueron así como más pruebas operativas para revisar que la funcionalidad del aparato que esto que aquello pulir detalles pero si tuvimos gracias a ellos el apoyo aquí de la coordinación de posgrados y con eso utilizamos va a sonar feo para conseguir conejillos de indias claro excelente y bueno ahora platiquemos ya en este punto de la patente que ya está registrado pero que planes tienes ya ya futuro bien pues la patente se registró aproximadamente hace un mes nos tomó unos 3 4 meses generarla ya tiene su número de registro su número de referencia y pues está en proceso de revisión para revisar que no haya nada similar y cosas así la UACJ apoyó totalmente en el proyecto ellos pagaron la patente y el plan de futuro estábamos viendo de implementarlo en automóviles y cosas de ese tipo de áreas es decir yo voy a ir en mi automóvil y si tengo algún problema ve que vienen los nuevos autos automáticos el auto solito toma lesiones y te lleva al hospital en caso de que te entiendas algo o algo eso es mal eso es lo que se espera y ahorita estamos por ejemplo estábamos en comparación con Aptip para intentar implementar ese tipo de cosas oh que increíble fíjate que acabas de mencionar pues esta novedad que es muy pertinente para estas nuevas tecnologías que se están desarrollando nuevas modalidades que pues están abarcando bastantes áreas de nuestra vida y esta la que tú mencionas es increíble que en el carro puede implementarse esta tecnología si es decir lo importante es implementar estas tecnologías en la mayor pues por decirlo en nuestro entorno siempre para que realmente las personas nunca corran peligro ahorita es portable pero puede implementarse con sistemas de visión en casa en automóviles en sillas hasta en la oficina si en su propia silla puede implementarse este tipo de tecnologías excelente ya para terminar Abraham me gustaría que nos compartieras algún tipo de consejo para los estudiantes para los compañeros que nos están viendo ahorita que se desarrollen en este tipo de áreas o que desarrollen mejor dicho este tipo de proyectos que dan este tipo de soluciones y que en el caso del estrés es muy común en nuestra región invita invita a tus compañeros bueno pues el único consejo que les puedo dar es investigar siempre las necesidades abundan lo único que falta es quien la investigue porque cuando nosotros nos quedamos con lo que nos dice la escuela terminamos un poco por así decirlo muchos quien la aprende a investigar no solamente en la universidad o en posgrado la va a hacer sino en todos lados y cualquier necesidad que se necesite cubrir va a ser cubierta por esa persona ese es el único consejo que le puedo dar a las personas investiguen excelente Abraham te queremos agradecer que hayas estado aquí en estos momentos compartiendo de tu experiencia pero sobre todo de un dispositivo desarrollado por ti y que la verdad brinda brinda mucha expectativa Abraham muchas gracias gracias a ustedes por invitarme gracias Abraham Roldán quien desarrolló este dispositivo de medición de estrés amigos hacemos una pausa continuamos en perfiles amigos así es como llegamos al final de una edición más de perfiles gracias por haber estado con nosotros le recuerdo nuestro correo electrónico televisión arroba uacj.mx redes sociales facebook y youtube nos encuentran como uacj.tv oficial mi nombre es Abraham Flores hasta la próxima un saludo a la próxima a la próxima ¡Gracias por ver el video!